Mi típica reunión de madrugada, la típica plática con la luna desde mi almohada La luna decía entre mucho entre poco, que el universo la pinta esta noche de loco El sol grita y habla de ella, entabla el habla con polvo de estrellas Camina en la bruma, doncella, es ella el honor de mis pasos Conquista y derrota, si avanzo me atraso, si caigo fracaso, si sigo y no fallo Si hablo y no caio, si busco y no hallo, el tallo que hoyo, el yo que te ama, amor que destella Ella, ella, es un beso en tu corazón, pasión de la vida, la cura mi herida, la muerte y la vida Principio y salida, dominio y perdida, estrofila, sílaba, victoria y huida La mejor experiencia vivida, por lo que yo sobrevivo en esta ciudad Tantas cosas conocí, esa noche al despedirme, tantas cosas recibí Para luego conducirme, tanto tiempo el que viví Para tener que decirte que regreso hasta mañana Que hoy tengo que irme, tantas cosas conocí Esa noche al despedirme, tantas cosas recibí Para luego conducirme, tanto tiempo el que viví Para tener que decirte que regreso hasta mañana Que hoy tengo que irme Sinfonía de los mares, sinfonía de la espuma Sinfonía de la vida, como vos no hay ninguna La mano más suave, tu mano pequeña Tu amor que me enseña, tu amor que se adueña De todo lo que soy, de todo cuanto tengo De todo sentimiento, no encuentro en ti defecto Hija de un imperfecto, acabaste con mi invierno Dedicado a un rey eterno, sos el color más tierno Sos mi mejor concierto, me sacaste del infierno Que yo no decidí, que yo no decidí La tormenta que viví, los instantes que perdí Veo el cielo en ti Tantas cosas conocí, esa noche al despedirme Tantas cosas recibí, para luego conducirme Tanto tiempo el que viví, para tener que decirte Que regreso hasta mañana, que hoy tengo que irme Tantas cosas conocí, esa noche al despedirme Tantas cosas recibí, para luego conducirme Tanto tiempo el que viví, para tener que decirte Que regreso hasta mañana, que hoy tengo que irme Yo te amo papito Vení a oír de aquí ¡Suscríbete al canal!